Ni Blanca Navidad ni Noche de Paz. El país está inmerso en una batalla política a partir del proceso de revocación de mandato. Sin presupuesto, el INE está obligado a llevar a cabo este ejercicio de democracia directa. Plan con Maña el de López Obrador. Plan con Maña porque él ordenó a la Cámara de Diputados, a sus diputados de Morena, que no le dieran recursos al INE para llevar a cabo este ejercicio. Y en cambio sí, estárselo exigiendo por todas las vías posibles. Inclusive amenazándolo como lo hace el presidentillo de la Cámara de Diputados, de que van a iniciar procesos judiciales penales en contra de quienes votaron por la postergación de este ejercicio. No la cancelación, la postergación. La verdad es que es una farsa. Es una farsa porque López Obrador ya fue electo por seis años. Es una farsa porque no necesitamos que lo ratifiquen como lo están promoviendo los morenos, porque trae unos altos índices de aceptación. Es simplemente una trampa para desprestigiar al INE entre los no informados. Es una trampa para desaparecer al INE en su composición actual. Iban a votar nueve porque se postergaran. Los amenazaron a los consejeros electorales y entre ellos a la esposa de Santiago Nieto, esta señora que de pan se pasó a Morena, etc. Y ahora pues quedaron seis a cinco. Una farsa. Pero no habrá noche de paz ni una blanca navidad. Soy Fresco Rodríguez. Le deseo como siempre buenas gracias y muchos, muchos días.